¡Tú, carachas voladoras! Para toda la gente que limpia bien su gran cena. ¡Tú, carachas voladoras! ¡Me estás picando! ¡Te regalaste de mí que en cuanto me guste el sol! ¡Muy bien, exploteando! ¡Tú, carachas voladoras! ¡Te regalaste de mí que en cuanto me guste el sol! ¡Muy bien, exploteando! ¡Muy bien, exploteando! ¡No, carachas voladoras! ¡No, carachas voladoras! ¡Qué trubo al ahogamos! ¿Eso te va a tomar? Si me ganas de latir 13 en mi cuerpo Tengo que envolver Gracias por ver el video Gracias por ver el video